¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! it's a bit! ¡Más crónic! ¡ying up! ¡Incrito! 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 ¡Encrito!했는데, 401! ¡Enes catholic! ¡Incrito! ¡Bien! ¡Graldes! ¡Jobb, un segundo tiempo vienes! ¡Ahhh! ¡Miraldes! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Pero no! ¡Arriba, atrás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,racias! ¡Sube, sube! ¡Mancho! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mancho! ¡Ven, ven! ¡Emilio, no! ¡Van! 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 ¡arnos izquierda! ¡No le piso! ¡No le piso, no le piso! ¡S Zero! ¡Ok! ¡افan el rumbo! ¡Ernie! 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 ¡Esteagne! ¡Eh! ¡Este mayoría, rescate! ¡Arriba! 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 ¡Arrib No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Pachaca! ¡Vie a Pachaca! ¡Vame! ¡Tómano, tómano! ¡Bien, bien, bien, patrón! ¡Bien, bien, patrón! ¡Ataque, ataque! ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero! 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 Tenía la bala sola ya... Tenía la bala sola ya... Tenía la bala sola ya... ¡Gracias! 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 Martín ¡Gracias! 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 Salva atrás ¡Gracias! ¡Gracias! они так산 считают ¡Bien pelcado, bien pelcado! ¡Dale, está ahí el calma y Martín va de nuevo! ¡Vamos, Richard! ¡Bien pelado, bien pelado! ¡Bien pelado, bien pelado, bien pelado! ¡Bien pelado, bien pelado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Santi! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ bájolo ¡Un cole! ¡Uno! ¡Coquilla! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Vale, vuelvo! ¡Uno! 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 ¡Una acá nomás! ¡Fedis! ¡Adentro, adentro! ¡Ale, bordo! ¡Bien! ¡Liño! ¡Rap! Guarda, 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 guarda. ¡Sue! ¡Libe! ¡ CATÁP! ¡Ven! 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 ¡Ringy! ¡Vamos! ¡Jugno! ¡Jugno! ¡Ven! Venga, ahí, ahí... ¡Arrido! ¡No suentes! ¡Mira! ¡Sáquenlo! 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 ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino, chino! ¡Chino, chino! ¡Chino! ¡Bien! 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 ¡Doionar! ¡Voy a que a أ melteduns! ¡Buena Steel! ¡Bien! ! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡El ciego! ¡El ciego! ¡Hace vuelta, Ippo! ¡El ciego! ¡Listo! ¡Nada! 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 ¡Vale, Álvaro, no te caigas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Toma! ¡El otro! ¡Dale! ¡Bien, seguro! ¡Sigur! ¡Onto del trance! ¡Onto del trance! ¡Dale, toma ahora! ¡Dale! ¡Cami, ref! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba!